El candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Nid, designó coordinadores regionales para su campaña. Quienes integran esta lista son Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes, ambos expresidentes nacionales del Revolucionario Institucional. Ellos serán los encargados de coordinar la primera y tercera circunscripción respectivamente. También se integra Miguel Ángel Osorio Chón, que se desempeñará como coordinador de la campaña de los senadores del Tricolor, además de Carolina Villano, René Juárez y Mariano González, que estarán al frente de las labores de la campaña en las cinco circunscripciones del país. Informó para Nuestro Mundo Karina López. Mundo Karina López.